de sumar a esta transmisión a una locutora, a una periodista, locutora nacional, colega, periodista, que trabaja en muchos medios de comunicación, pero hoy va a engalanar este programa. La señora Arianna Forte. ¿Qué tal, Arianna? ¿Cómo estás, corazón? Merafa. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Y felices, ahora que te escuchamos mejor todavía. Sí, y que esté mejorando mi turco también. Claro. Bueno, contame, vamos a hacer un pantallazo, porque en realidad todavía me falta. Mira, la persona que me contactó contigo, que tuvo la feliz idea, es Tamara Mengui, que está ahora en Liverpool, ¿no? Entonces, justamente, Arianna, ella me hizo este contacto, que realmente lo celebro, y entonces, ahora ya te estoy preguntando, ¿cómo se está viviendo en Estambul? ¿Cómo se está viviendo en Estambul el sistema carcelario? Bueno, el sistema carcelario en Estambul está en un proceso de cambio desde hace unos años, principalmente por el aumento de reclusos. En el año 2018, Turquía tuvo un golpe de Estado, así es donde aumentaron escandalosamente las detenciones y, obviamente, la cantidad de reclusos. No obstante eso, era muy arcaico el sistema penitenciario. Claro. Entonces, bueno, a partir de esta reforma, por ejemplo, antes el sistema penitenciario eran salas grandes, muchas personas, hacinamiento. A partir de este cambio, los lugares, las estancias de los reclusos son pequeñas salas de no más de cuatro personas. Es muy poca la cantidad, por ejemplo, de mujeres que son detenidas o que están cumpliendo alguna pena por algún delito en comparación con los hombres. Claro. Y la franja etaria de hombres que cometen delitos está entre los veinticinco y cincuenta y ocho años. Y un detalle, el menor de doce años puede ser detenido y cumplir una pena carcelaria. Mirá vos. El sistema está preparado absolutamente para eso. Claro. Qué barba. Vos sabés que yo hago hincapié en esta película, que es una película excelente, interpretada por Brad Davis, que luego muere de sida. Brad Davis hizo justamente un muchacho atormentado y que estaba haciendo como una especie de tráfico de droga, pegada a su cuerpo. Los panes pegados. Los kilos de hashish. Exactamente. Para compartir con tus amigos en Estados Unidos. Claro, para consumo personal, pero se equivocó muchísimo. Y entonces lo agarran en el aeropuerto, justamente en el pase al avión. En lo que era el ex aeropuerto de Ataturk. Claro, exacto. Y bueno, vi un ambiente de cárcel terrible, porque era dramático. Sí, el sistema carcelario es terrible, se está flexibilizando. O sea, en estos últimos años, en comparación a lo que era. No obstante eso, la historia, te cuento un detalle de la película, la historia, ¿no? El verdadero intérprete, el protagonista, a quien le ocurre esto de verdad, porque es una historia real, es William Hatches. Sí. Que tenía 23 años en ese momento. Y la película es bastante cruel, y él pudo ir luego, bueno, después de que escapó, él escapó como muestra en la película de la cárcel, pero escapa hacia Grecia. Es captado por policías, por la policía griega, que lo usa para sacar la información sobre Turquía. Claro. Y así lo extradita Estados Unidos. Sí, sí. Pero esta historia, nosotros nos quedamos con la película que él se escapa de la cárcel y está, es fenomenal y tuvo premios y un montón de cosas, pero es muy interesante lo que pasa después. Sí, 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 sí. Y todo el cambio que se produce a partir de esto, que en el año 2007, porque bueno, el protagonista real de la película, quien le sucede todo esto, después que vuelve a su país, a Estados Unidos, sigue estudiando, es hoy guionista y director de películas, y vuelve a Turquía con el temor de ser detenido nuevamente. Claro, claro. Porque él escapó. Ahora, te saco de ahí, porque nos quedan dos minutos, te saco de ahí y nos vamos a otro lado, del cine, de la pantalla del séptimo arte, te llevo a lo que es la caja boba. Y no fue nada boba, no fue nada boba el envío de esa gran superproducción que acá causó revuelo, Las Mil y Una Noches. ¿Qué podemos hablar en dos palabras de Las Mil y Una Noches? Y Las Mil y Una Noches, digamos que es lo que fomentó el turismo en Estambul y lo que hace que hoy muchísima gente, por ejemplo, turistas del mundo, vayan a conocer el bar, por ejemplo, del señor este que era el suegro de Yerasá. Sí, sí, sí. El señor Burham. ¡Burham, sí, señor! El bar de Burham. Bueno, y aparte muestra a una mujer de negocios, una mujer inserta, totalmente opuesto a lo que veníamos hablando de la otra película, ¿no? Claro. Una mujer que es libre de elegir de sus derechos, tal cual son los derechos de la mujer hoy en Turquía. Claro. O sea, la mujer puede elegir si quiere ser profesional o si quiere ser madre y quedarse en su casa o si quiere ser las dos cosas. Ella sigue estando, ¿no? El matrimonio... Sí, sigue estando. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los dos? Ella, Serazale, es... Oh, ya, ya, ya te digo. Sí, tranquila. Está representada por... Preciosa, virginiana, te cuentos de Virgo como yo, mujer preciosa, no hay como ella, la verdad. Y él es un... ¡Bah, por Dios, me muero! Yo me derrito con ese... Taurino como Fernando Couché, mirá. Él tiene una voz impresionante. Canta a mi manera, se canta todo, a mi manera canta el tipo. Sí, que canta perfectamente y hay una serie ahora que habla sobre todo el imperio otomano, donde los dos son protagonistas, que es Boom en Turquía. Ajá. En Turquía con la serie se revalorizan muchísimo los procesos históricos vividos en el país. Y se hacen inversiones millonarias por cada capítulo de los que se reproducen todas estas escenas por el vestuario, por el escenario y por toda la historia, ¿no? La parafernalia. Y aparte, quiero cerrar esto. El sultán, el sultán estuvo prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba con eso? Que no se respetó realmente la historia en sí, ¿no? Se hizo una historia que es comercial. Claro. Una historia en la que, por ejemplo, en cada capítulo se gastaban más de 500 millones de dólares. Sí. O sea, muchísimo dinero. Y lo que muestra la película El sultán es el proceso de la monarquía. O sea, Europa tiene los reyes, Rusia los ares, el sultán, perdón, Turquía. Sí. Constantinopla los sultanes. El imperio otomano, los sultanes. Después de, bueno, del derrocamiento de esta monarquía, se implanta lo que es la democracia. Claro, claro. En el año 1923, una democracia, perdón, la república. La república. La república. Señora Arianna Forte, yo te agradezco, no, gran agradecimiento, me quedo corta. Yo te mando un gran saludo, un beso grande a tu marido que sabemos que las mejores alfombras turcas las hace él. Le mandamos un beso grande y algún día nos gustaría tenerte acá en la República Argentina. Te mando un beso enorme, saludos para toda la gente de Turquía, de Estambul, todo lo mejor. Estos aplausos y el viernes que viene te tenemos en el Día Nacional del Tango. Dale. Bueno, gracias. Un beso grande para Arianna Forte. Y ahora sí, ahora porque la vida es puro cuento, es puro.